Si te han dicho alguna vez que estás malcriando a tu hijo, acuérdate que realmente el drama es criar mal, criar haciendo mal. El problema no es que malcries porque no hay amor en exceso que haga daño a un niño, sino que cuando tú crías mal haciendo daño, haciendo mal, es donde un cerebro no recibe ni la atención, ni los estímulos, ni las respuestas bien tratantes que necesita para madurar. El verdadero drama es que un niño se desarrolle en un ambiente de violencia donde las respuestas que reciba no sean afectivas, no sean de cuidado, no sean de respeto y protección. Por lo tanto, cuando alguien te diga, estás malcriando a tu hijo, pregúntate a qué se refiere. ¿Se refiere a todo el amor que tú le tienes o se refiere a que estás criando haciendo mal? Hay una gran diferencia y es importante que nos preguntemos eso. Gracias por ver el video.